Chavos, estén bien pendientes porque el día del niño ya se acerca y esta litera Excelsior sería el mejor de los regalos para ese día. Esmaltada a fuego, tiene una escalerita sensacional y además está comodísima. De 960 mil a 595 mil pesos. Atención mamás, ya viene el 10 de mayo y hay que quedar muy bien con los hijos. Vaya a buscarla en cualquiera de las cuatro sucursales de Hermanos Vázquez.